Los procesos constructivos son unos procesos que se tienen que cumplir paso a paso, etapa a etapa, en donde realmente se le brinda mucho más la información al estudiante y él funciona más como receptor. Rescatar ese sabor colombiano, pero más que la comida, ese es el pretexto, es evocar esos momentos que nos llevan y nos conectan con los sentimientos. Que las personas vean todo el tema del sistema de gestión de la calidad de una manera más ágil, más dinámica, más amigable, actualizada, de diferentes maneras porque hay unas personas que somos más visuales, a otros nos gusta más leer. ¿Cómo optimizar el desarrollo humano, el desarrollo empresarial y el desarrollo social? Para resolver los grandes problemas que nos saquean. Poner un modelo educativo incluyente que respete tiempos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, condiciones particulares de los estudiantes, intereses de los estudiantes que van más allá de lo netamente contenido en el currículo o en lo que está establecido. Buscar elementos que convocaran, que llamaran la atención de los estudiantes, sobre todo a que piensen sobre esas acciones cotidianas sobre las cuales no reflexionamos. Son estudiantes a los cuales nosotros queremos generarles un recurso a través del cual ellos puedan contar sus sueños, contar sus crisis, pero también tener la posibilidad de tener toda una comunidad virtual que pueda darles oportunidades, apoyos, para que así como a mí me pasó, poder superar las crisis y poder desarrollarse uno profesionalmente y estar aquí contando la historia. Para crear una creación de material digital, vamos a crear este material para que los estudiantes entren en contacto con el uso del equipo electrónico de la forma menos traumática posible. Acá con la página, el que entre y vea esta página, va a ver que la física es accesible a todas las áreas del saber. La idea es que cada persona que entre, pues quede con la curiosidad de cuál es en su familia la herencia del color de sus ojos, cómo era en sus abuelos, en sus papás, en sus hermanos, y a través de eso se comprenda ese concepto. Generalmente tenemos estudiantes de pregrado que efectivamente tienen muchísimos problemas para poder dar qué es una justificación, una metodología, un estado del arte, una problemática y con eso poder llegar a desarrollar su proyecto de investigación. Porque la idea es hacer videos informativos de temas de ciencias semanalmente. Es continuar con nuestro desarrollo en el canon de video a través de lo que habíamos planteado con Crick, que fuera un personaje ilustrativo, con un tono de comunicación más humorístico y que desarrolláramos herramientas. Esto industrializado que tiene un rótulo nutricional, tiene algo particular y es que siempre lo trae. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos leer e interpretar esa información de esa tabla? ¿Cierto? Entonces ahí está el problema. La información puede que esté disponible, pero si yo no la sé usar, pues me da lo mismo. ¿Cierto? O sea, es como prácticamente como si no estuviese. Entonces por eso queremos concentrar nuestro foco y nuestro problema ahí, en el desconocimiento que la gente tiene de la información que reposa en el rótulo nutricional de los alimentos procesados. ¿Cómo hacemos para reconocer qué es lo que los estudiantes están consumiendo a través de contenidos académicos? ¿Y cómo hacemos para mejorar nuestra comunicación con ellos? ¿Cómo hacemos para saber cómo están ellos consumiendo los contenidos y nosotros cómo vamos a mejorar nuestro reconocimiento de esos contenidos académicos también?